hola amigos buenas tardes son las horas las 5 y 4 minutos del 31 de enero de 2024 estamos a miércoles y nos vamos trotando poco a poco haciendo kilómetro y medio tiene un poquito de técnica de carrera ya de camino aprovechando este kilómetro y medio que tenemos desde xativa hasta el polígono donde hacemos nuestras series de 400 y de 500 os acordáis allá cerca cerca de la vida del tren que está ahí vamos trotando hacia allí vamos vamos calentando bueno qué vamos a hacer hoy qué vamos a hacer hoy día de día de semicalidad bueno pues vamos a hacer entre 12 y 15 series de 500 dependiendo si las primeras tenemos que hacerlas muy de calentamiento hacemos 15 si las primeras ya empezamos bien pues hacemos 12 porque con 6 kilómetros 7 kilómetros de entrenamiento real me sobra ese entrenamiento de semicalidad y además venimos cargaditos ya de toda la semana de la tercera semana de carga ya es la tercera semana de carga ya se va anotando en las piernas se van dando las piernecillas que necesitan que nos piden una una semana de descarga nos solicitan una semana de descarga pero aún nos quedan unos cuantos días de esta semana algunos entrenamientos clave y este es uno de esos entrenamientos que hay que hay que apretar los dientes y sacarlo como sea porque son las últimas series dijéramos rápidas de este ciclo de entrenamiento que ha durado un mes prácticamente va a durar un mes desde el 10k de valencia hasta la media maratón de barcelona que corremos la semana que viene entonces tres semanas de carga han sido y una descarga que haremos la semana que viene y para que veáis un poco el proceso el proceso como así como ha sido en la primera semana de carga hicimos 16 series de 300 allá en montsand en su vida en una rampa que no es muy dura vale entramos que no es muy duro hicimos eso 16 por 300 luego la semana pasada vinimos aquí también allá donde vamos ahora con las pistas del push y nos hicimos os acordáis 20 por 400 20 por 400 a ritmo de 10k y hoy vamos a hacer esto 12 o 15 por 500 recuperando un minuto y 15 segundos la semana pasada en las series de 400 recuperamos un minuto hoy vamos a recuperar un minuto 15 que es un poquito más porque la serie es un poquito más larga 100 metros más larga entonces queremos tener la misma recuperación que en las series de 400 pero 100 metros más de repetición y el ritmo va a ser pues las más lentas a 320 que sería un poco nuestro ritmo más rápido de media maratón 320 el kilómetro y las más rápidas de las series estas de hoy ojalá pudiéramos hacerlas a 310 sería hacerlas en 135 lo cual ya sería de categoría sería demasiado bien no creo que las hagamos en 135 pero a lo mejor las últimas si apretamos los dientes podemos hacerlas en definitiva nos moveremos entre 320 y 315 el kilómetro lo cual es decir pues un poco más rápido un poco más rápido que el ritmo de media maratón y también más o menos ritmo de 10k más o menos ritmo de 10k que tenemos ahora y bueno pues para eso vamos a hacer ahora como ya sabéis nuestra típicas nuestros típicos 15 minutos de de técnica de carrera que os dejo aquí arriba vamos a hacer todos los ejercicios que ya conocéis de sobra y que en 15 minutos los tenemos finiquitados ahora esconderemos la mochila entre los naranjos esta vez no vendrán aquí a escuadriñar no vendrán a espigolar porque los naranjos están cogidos ya ya no hay naranjas en los naranjos por lo tanto no hay nada que coger por lo tanto nadie va a meterse a ir a buscar la mochila de mascarilla si hubiera naranjas pues puede pasar alguien y los amigos de lo ajeno y dir hostia que mochila más guay me la llevo bueno historias que me pasan a mí pero hoy no van a pasar porque como no hay naranjas nadie se va a meter en un campo sin naranjas bueno a no ser que esté un loco como yo que va a meter la mochila y a esconderla nos ponemos a hacer la técnica y nos vemos ya en la primera repetición calentamiento terminado y técnica también bueno aquí tenemos el inicio de las series donde vamos a empezar las series de 500 estamos bien tenemos energía tenemos energía esto es importante notamos que tenemos energía porque hemos almorzado bien un bocadillo de sardinas con olivas cacahuetes bueno todo una naranja de postre chocolate luego nos hemos comido a las tres el sándwich de crema de cacahuete con miel y un plátano son ahora mismo las las 5 y 26 minutos y tenemos energía de sobra ponemos la pantalla de las series que es la pantalla de tiempo vuelta y pulsaciones llevamos el pulsómetro de cinta de pecho que es más preciso que el de la banda para hacer series el de brazalete y noto en las piernas que tengo cansancio acumulado de estos cuatro días que llevamos de entrenamiento seguido las series de 2000 del sábado los 20 kilómetros por montaña la gimnasia dura dos horas 35 minutos y ayer 20 kilómetros entonces hoy el quinto día de entrenamiento series de semi calidad ya sabemos y esto es el gran enseñanza y esto es enseñanza que lo hacemos un poco lastrados por estos cuatro días de entrenamiento duro duro todos los días pam 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 no hay ningún día así que diga 12 kilómetros suaves no no ha sido todos los días de ta 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 porque estamos en carga estamos en periodo de carga de global dijéramos porque estamos en el primer mes de entrenamiento pero además en semana de carga de periodo como si dijéramos ciclo de entrenamiento de un mes entonces todo es carga por lo tanto hoy vamos a hacer estas series cargados pero vamos a sacarlas lo mejor posible vale y como tenemos energías pues tiraremos de las energías tiraremos de la fuerza y tiraremos de de la experiencia para saber navegar cuando el cuerpo no está fino porque si hubiéramos descansado ayer pues hoy estaríamos finos estaríamos sueltecillos pero ayer 20 kilómetros pues hoy estamos un poco pesados pero hay que saber hay que saber entrenar y esta es la gran enseñanza hay que saber entrenar con las piernas con las piernas fatigadas con las piernas cargadas hay que saber también sufrir no siempre se entrena como el sábado que entrenamos habiendo descansado el viernes para hacer la alta calidad hay que saber entrenar estos entrenamientos de semi calidad con las piernas cargadas y hay que saber asumir que van a salir unos segundos más lento de lo que podríamos hacerlo pero que hay que entrenar con ese machaque y con ese machaque de los cuatro días que llevamos machaque duro de verdad vale esto es la gran enseñanza así que vamos a ponernos ya manos a la obra son las cinco y media más o menos hora de comenzar el entrenamiento hora de empezar a disfrutar venga va por qué no decirlo vamos allá primera serie primera repetición de calentamiento piernas no responden piernas 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 ¡Suscríbete! 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 Van a subirnos los calcetines Para arriba Hoy nos hemos puesto las Adidas Adiós Pro 2 Que luego os explicaré Por qué me las he puesto Porque yo de normal Los días como hoy me pongo siempre las Las alfa Que son las que más amortiguación tienen Y las que más, dijéramos, colchón Para estos días de semicalidad de semana Siempre pongo las alfa, ya lo sabéis Pero hoy nos hemos puesto las Adidas Adiós por un motivo especial Que os contaré al final del vídeo Las Adidas Adiós Míticas Adidas Adiós Al final del vídeo, si os quedáis al final del vídeo Sabréis la historia de por qué Nos hemos puesto hoy estas zapatillas Que no son las mejores para hoy Porque hoy hubiera sido mejor Ponérselas alfa Las zapatillas son demasiado duritas Son demasiado secas Sonido de la historia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 1'42 Bueno Esto ya es otra cosa 3'21 Vamos a sufrir hoy Vamos a sufrir hoy para sacar este entrenamiento A 3.20 o 3.18 No pasa nada Es lo que hay Lo teníamos previsto ya Que Solo con ir un poco más rápido De ritmo de media maratón Ya Cumplimos Hoy se trata de cumplir Hoy se trata de cumplir, ¿vale? Hoy no es Para hacer Grandes ritmos Hoy se trata de cumplir Simplemente A ver si podemos sacar ese 3.20 3.18 Cada repetición Con eso nos conformamos Con el entrenamiento que llevamos encima ya Vamos allá, va 1.15 De recuperación Vamos allá 2.16 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya sabéis, esto es lo que hay Vamos a cumplir Y nos vemos Nos vemos En las últimas series A ver si conseguimos ir un poquito más rápido Ya estamos aquí otra vez Recuperando Recuperando En la repetición número De la repetición número 10 Vamos a hacer 14 Vamos a hacer 14 Nos quedan 4 Nos quedan 4 repeticiones Ir, volver, ir, volver Bueno Al final la estamos sacando un poquito por bajo de 3,20 A ver si la sacábamos todas por bajo de 3,20 Va El kilómetro Venga No está siendo fácil Estamos apretando los dientes Hoy toca sufrir ¡Suscríbete al canal! 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 Y 8 pulsaciones Bien 1,39 3,18 Más o menos Sí Estamos sacando las últimas ya 3,18 3,18 Bien ¡Es lo que hay! Es que es lo que hay Nos habíamos hecho Pajas mentales Viniendo hacia aquí Creyendo que estábamos Estábamos para hacer 1 a 10 en media maratón No estábamos para hacer 1 a 10 en media maratón Estábamos para hacer 1 a 11 altos 1 a 12 Entonces Canta la gallina enseguida Si el ritmo de media maratón es 3 a 23, 3 a 24 Pues estamos haciendo a 3 A 3 a 18, 3 a 20 Un poco más rápido Si hubiéramos estado en ritmo de 3 a 20, 3 a 21 Pues estaríamos haciendo a 3 15 Más o menos Y esto es Esto es matemática Cuando Cuando las piernas están Están cargadas Si estás fresco, claro Si estás fresco puedes hacerlas a 3 el kilómetro Pero eso ya no sirve de nada Porque Eso ya no es entrenamiento de corredor de media maratón Eso es Hacer El bobo Hay que ser sólido Hay que Saber sufrir Cuando toca sufrir Espera que No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última es la más rápida siempre Aunque estemos fatigados Aunque estemos Aunque haya costado sacar ese entrenamiento ¿Por qué ha costado? Porque las piernas están Tan pesadas Y las pulsaciones no suben Tendrían que subir a 155 Pero no suben Al bajar sí que bajan Bajar, bajan En 50 segundos han bajado 100 En 50 segundos han bajado 50, perdonad En 50 segundos han bajado En un minuto 50 pulsaciones Hemos llegado a 150 Estamos ahora en 99 Bueno Pues esto está bien La recuperación está bien Pero El ritmo Viene alastrado ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Udana! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡150! ¡Pulsaciones! ¡137! ¡137! ¡314! ¡314! ¡137! ¡Nos queda una! Como veis, si abregamos los dientes podemos ir un poco más rápido, pero ya es lo último, el final. Hay que saber dosificar las fuerzas, sobre todo cuando estás con las piernas cargadas y eso te enseña luego para el día de la carrera saber dosificar, saber trabajar con fatiga. Hay que saber trabajar con fatiga. Si siempre trabajas fresco, luego cuando tienes fatiga te vas para casa sin hacer el trabajo. Y hoy hemos hecho el trabajo. No un trabajo súper, pero hemos cumplido. Y esto a veces hay que saber que a veces se puede hacer súper y a veces hay que cumplir. y no siempre se está al cien por cien. A veces hay que navegar en la tempestad. No siempre el agua está en calma. El mar. Vamos a por la última. Algo. Ven. Que literature. Si, no sabemos. Es el menirejar. Pero si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que es lo que quería yo oír a partir de la sexta repetición. Pero, como ya he dicho, a veces hay que saber navegar con fatiga. A veces... Y también hay que saber parar. Porque podríamos hacer ahora dos repeticiones más y hacer 8 kilómetros de entrenamiento en vez de 7, como vamos a hacer, como hemos hecho. Podríamos hacerlo, pero... Pero... La pregunta es... ¿Sería bueno o sería contraproducente? Porque ya... Ya venimos bastante... Se acabó. Ya hemos dado todo. Ya hemos dado mucho. Ya hemos cumplido. No hace falta ir más allá en los entrenamientos estos de semicalidad. No hace falta ir más allá porque... Si vamos más allá... No es como cuando estás bien. Cuando estás bien, cuando estás descansado, como el sábado, que estaremos. O como estábamos el sábado cuando se les de 2000. Cuando estás bien, puedes ir más allá porque está el cuerpo... El escudo está... El escudo está, dijéramos... El escudo está compacto. Pero ahora el escudo está como la camiseta que me pongo de Vegeta que está lleno de agujeros y ta, ta, ta. Y está tocado de los cuatro entrenamientos seguidos a la semana. Y ese escudo hay que saberlo dosificar porque... Igual dos repeticiones más, así a 3,35 kilómetros, puede hacer que te rompas alguna fibra... Que tengas un tiro muscular, que te fastidies a una semana de correr el medio maratón de Barcelona. Y no merece la pena por hacer dos repeticiones más que no van a sumar nada porque el trabajo ya está hecho bien. Y se hace súper bien cuando estás con el escudo este de Son Goku y de Vegeta, está el escudo nuevo. Entonces vamos a muerte a tope. El día del medio maratón de Barcelona tendremos el escudo nuevo. Lo tendremos de toda la semana de asimilación y de descarga, tendremos el escudo nuevo. Entonces podremos ir a muerte en el medio maratón de Barcelona. Pero ahora no podemos ir a muerte hoy porque si vamos a muerte podríamos morir. Porque no tenemos el escudo, dijéramos, el chaleco antibalas nuevo. Lo tenemos ya bastante agujereado. Y por un agujero de estos puede colarse la bala y... Adiós medio maratón de Barcelona. Así que vamos a abrigarnos y luego seguimos con la cháchara. Entrenamiento terminado. Y nos vamos para casa ya, abrigaditos y trotando suave. Bueno, trotando suave. Si trotamos suave no podemos hablar. Ya se van. También los trabajadores del campo. Madre mía lo que acabo de ver allí. Acabo de ver otro zorro como ayer. No os lo vais a creer pero... Acabo de ver un zorro. Vamos para allá a ver. A ver si lo vemos. Madre mía. Sí, está ahí. Y os lo puedo grabar. Entrenamiento terminado. Como me gusta decir esta frase. Y más hoy que ha sido un entrenamiento duro. Duro de verdad. No por lo que hemos hecho porque al final 14 series de 500 recuperando un minuto 15. Al ritmo que las hemos hecho. Que hemos empezado a hacerlas a... Como habéis visto a 3,24 kilómetros. Luego hemos ido a 3,21. Luego 3,18. Y al final 3,16. 3,14. Y la última a 3,10. Que le hemos hecho un 1,35. Pero como siempre digo un poco los ritmos y los tiempos son un poco también lo de menos. Hombre, hay que clavarlos. Hay que meterlos. Hay que hacerlos. Pero la enseñanza y el trabajo que hemos hecho hoy no se puede resumir solo en unos números. ¿Vale? No se puede resumir solo en unas pulsaciones. Es decir, mira, llegábamos a 150 pulsaciones cuando estábamos haciéndolas a 3,18, 3,20. Y esta última que le hemos hecho a 3,10 el kilómetro hemos llegado a 155 pulsaciones. Con lo cual, si le exiges a las piernas, las piernas mueven el corazón. Y hemos llegado a 155 en la última. Cuando nos hemos puesto a 3,10 el kilómetro. Pero no se trata de esto. Se trata de decir... Si hubiéramos hecho todas las series exigiéndonos como la última, pues el peligro de lesionarse es grande. Porque le hemos dado caña al cuerpo para poder hacerse a la última a ese ritmo. Entonces, lo que yo quiero explicar y la enseñanza un poco de este entrenamiento, tanto la que me llevo yo como la que quiero transmitir en este vídeo, en esta parte final del vídeo, es que... Mirad, mirad, mirad qué colores. Mirad qué colores. Tiene Shatiba hoy ahí, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Bueno, pues esto. Que... A veces, tú sales de casa con una ilusión de hacer un entrenamiento a unos ritmos. Cuando llegas a hacer el entrenamiento, te das cuenta de la realidad y te das cuenta de que... Primero, primero, no estamos, no estamos como estábamos en octubre, en la final de la preparación del maratón, que veníamos de todo el verano de preparación, e hicimos una hora diez en el medio maratón de Valencia. No estamos así. ¿Vale? Entonces, pero el cuerpo y la mente, y del corredor ambicioso, y del corredor, dijéramos, con ganas de luchar, pues siempre piensa que está mejor de lo que está realmente. Y te vienes para aquí con la ilusión de hacer las mismas series de 500 que hice allá por el mes de octubre. Pero no estamos igual. No estamos igual. Entonces, te das con la realidad. Pero cuando te das con la realidad, no puedes venirte abajo y decir, hacerla más, bueno, esto no va a salir al tiempo que teníamos previsto. No vamos a poder hacerlas todas las series a ese ritmo que queríamos, de 1'35 a partir de la mitad del entrenamiento. Solo hemos podido hacer la última. Pero, hay que hacer el entrenamiento más lento, porque es lo que nos permite las piernas, no el corazón, porque el corazón, al final, hoy no ha sufrido demasiado, ya que solo llegábamos a 150 pulsaciones en prácticamente todas las series, todas las repeticiones. Y la recuperación era buena. En 50 segundos, ya habíamos recuperado 50 pulsaciones. O sea, que el corazón, hoy, realmente no ha trabajado demasiado y está perfecto. El corazón está perfecto, ¿vale? El entrenamiento de cardio ha sido bueno, pero no ha sido, dijéramos, un impacto muy fuerte sobre el corazón. El impacto de hoy ha sido sobre las piernas, que estaban fatigadas, estaban cargadas, de los 20 kilómetros de ayer, de la gimnasia dura del, del lunes, de los 20 kilómetros de montaña, del domingo, de las seis series de 2000, del sábado, y de dos semanas que llevamos ya de carga acumulada, ¿vale? Entonces, las piernas están cargadas, pero, pero, hemos podido cumplir más o menos con el ritmo que realmente tenemos, porque, lo que nos habíamos propuesto, realmente, era una pequeña fantasía mía, creyéndome que estaba para hacer 1-10 en la media maratón de Barcelona. Yo realmente, siempre soy bastante ambicioso y bastante, dentro de la realidad, dentro de mi realidad, siempre intento ser ambicioso, pero, es que, en el momento en que seas un poquito ambicioso, ya la realidad te pone en tu sitio. Aunque solo sea un minuto, cuando estás tan al límite como estoy yo en los tiempos marcados, que está todo tan, tan definido, solo un minuto de ambición, más de lo que realmente estás en la realidad, solo decir, voy a intentar hacer 1-10, no, voy a intentar hacer 1-11, que es mi realidad actual. 1-10 era en octubre, ahora, si hacemos 1-11, tenemos que estar súper contentos, si hacemos 1-11 en Barcelona. Entonces, hoy han salido las series, estas, como para hacer 1-11, que están bien, porque prácticamente a partir de la mitad ya íbamos por bajo de 3-20 y las últimas han sido, unas 4 repeticiones han sido buenas, han sido buenas, para poder ir a ese ritmo de 3-23, 3-24, 3-23 el kilómetro, ¿vale?, que me puede hacer 1-11 o por ahí, ¿vale? esto es lo que tenemos, con la fatiga de toda la semana. Si yo descanso para hacer estas series, evidentemente que van a salir muchísimo más rápidas, pero ya no serían unas series sólidas de un corredor de media maratón que viene con todo el entrenamiento de 3 semanas de carga, ya no sería esto, ya no sería esto, sería otra cosa, sería para, no sería para un entrenamiento para media maratón, porque este entrenamiento es válido y estos ritmos son válidos cuando tienes todo lo detrás que llevamos encima, toda esa mochila cargada, es como hacer, es como hacer un viaje con equipaje, no es lo mismo llevar una mochila de 20 kilos en las piernas de todo el trabajo que has hecho en las últimas dos semanas y media que no llevar nada, que no llevar nada en la espalda, entonces vas mucho más ligero, pero con la mochila tenemos para para correr la media maratón, en esa mochila está lo que necesitamos para correr la media maratón, si hubiéramos hecho hoy este entrenamiento sin la mochila, no podemos ir a la media maratón de Barcelona sin la mochila, comprendéis, ahí está la clave y ahí está la enseñanza, que estos entrenamientos de semicalidad que vienen lastrados por el entrenamiento, que no vienen con descanso, son importantes y son efectivos siempre y cuando vengan que estés luchando no sólo contra el entrenamiento, sino contra todos los entrenamientos que tienes acumulados, esto es la gran enseñanza de este de este entrenamiento de hoy, que no sólo es dijéramos la serie de 500, que son todo lo demás, todo lo demás, y saber, saber, sobreponerte a esto, primero a la mentalidad con la que tú venías para hacer unos ritmos determinados que no iban a salir y no puedes venirte abajo porque no salgan, sino simplemente dedicarte a cumplir con unos objetivos mínimos que es lo que hemos hecho y luego estar en la realidad y volver a la realidad y decir, bueno, hemos querido hacer, queriéndonos que podríamos hacer una hora diez en Barcelona, pero realmente lo que podemos hacer es una hora once, que luego el día de la carrera empezamos a correr y salimos los primeros cinco kilómetros y nos encontramos bien, pues ya veremos lo que pasa, no vamos nunca a ponernos límites, nunca nos ponemos límites, pero siempre sabemos dónde estamos y estamos en la realidad para que la media maratón no nos pegue a una hostia y reventemos, no estamos locos, ¿vale? Entonces, a la hora de correr no estamos locos, ¿no? Entonces, hay que tener conocimiento también, no solo no solo ambición, hay que tener conocimiento y estas series que acabamos de hacer ahora pues nos han servido para volver un poco a la realidad porque empiezas a correr y haces entrenamientos como el de ayer, que me sale un zorro, que ves como anochece, como ahora y realmente empiezas a empiezas a venirte arriba, empiezas a venirte arriba porque realmente las sensaciones son buenas cuando venía ayer corriendo a 4.20 el kilómetro por la pista esta vía verde y las sensaciones eran muy buenas sobre venir con la gimnasia dura del otro día, ¿no? Pero las sensaciones eran buenas pero claro, no es lo mismo ir a 4.20, que eres un corredor sólido que va a 4.20, 4.15 y va bien que ponerte ahora a 3.10 el kilómetro entonces las costuras se te salen, ¿no? Si no estás si no estás en plena forma y ahora mismo hay que tener claro que no estamos en plena forma que estamos subiendo, ¿vale? Que estamos subiendo para arriba El tren ¿qué pasa? Estamos por ahí arriba ¿vale? Entonces vamos para arriba vamos para arriba vamos a la media maratón de Barcelona y nos vamos a casa trotando y allí os cuento el por qué nos hemos puesto hoy ¿por qué nos hemos puesto hoy? las zapatillas estas adidas ¿vale? Porque estas zapatillas no estas en concreto sino las zapatillas adidas adiós tienen una historia mía con Barcelona que la sabréis cuando estemos en casa ya estamos aquí otra vez en casa haciendo los estiramientos nos hemos cambiado nos hemos abrigado nos hemos preparado nuestro batido de proteínas de chocolate vamos a pegar un traguito que vamos a estar bueno y que vamos a hacer ahora y que os voy a contar y que os estaba explicando de las adidas adiós pro 2 que tenemos aquí que bueno por qué no las hemos puesto hoy y por qué estoy aquí haciendo esta segunda parte del vídeo que va a hacer que este vídeo sea muy largo pero como ya sabéis a mí me da exactamente igual si el vídeo dura 30 minutos 40 minutos 50 minutos yo hago vídeos para fans aunque este no sea un vídeo solo para fans porque tiene enseñanzas de correr y enseñanzas de entrenamiento pero mis vídeos son para fans son este canal si algo se diferencia de los demás canales de running que hay todos respetables todos con su estilo todos bueno cada uno hace lo que quiere y lo que le gusta hacer pero a mí me gusta hacer este tipo de vídeo en el que no no va influenciado por la duración el tiempo bla 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 lo que sea más comercial ¿vale? no son vídeos hechos para que sean comerciales no son vídeos hechos como como diría cine de autor ¿vale? me gusta contar mis historias y me gusta hacer lo que a mí me gusta no hacer lo que sea comercial en este momento para YouTube y que tengan más visualizaciones y bla 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 bueno ya lo sabéis los que seguís este canal ¿no? entonces ¿por qué os cuento este? ¿por qué os cuento esto? porque este vídeo va a durar un poco más de lo normal y os voy a contar una historia que seguramente son historias personales pero que yo quiero compartir por eso digo que este canal es un canal solo para fans dicho esto dicha esta explicación porque tenía que hacerla ya que pues este vídeo puede ser un poco largo y voy a subir un poquito la cámara para arriba porque creo que ahora mejor me estaba cortando un poco la cabeza bueno adidas adiós pro 2 las zapatillas con las que hemos hecho hoy el entrenamiento de series de 500 ¿por qué nos hemos puesto estas zapatillas? pues porque yo ya sabéis que utilizo casi siempre Nike para competir y para hacer los entrenamientos de alta calidad y lo veis en este canal ¿no? que son las zapatillas que utilizo las Alpha las Vapor pero no siempre fue así no siempre fue así y no siempre ha sido así yo he utilizado otras zapatillas para competir y he sido fan también de otro tipo de zapatillas no solo Nike y da la casualidad da la casualidad que las dos veces que yo he corrido en Barcelona cuando corrí el maratón de Barcelona en el año 98 en el año 98 corrí el maratón de Barcelona exactamente hace ahora pues 26 años estamos en 2004 pues en el 98 estamos en el 2024 estamos en el 2024 y esto es del 98 yo en el año 1998 corrí el maratón de Barcelona hace 26 años y se corría desde Mataró desde Mataró hasta Barcelona más o menos siguiendo el mismo recorrido que hizo la maratón olímpica de Barcelona 92 parareos al mar por la carretera por la costa la carretera de la costa hasta entrar en Barcelona y subir hasta allí hacia Montjuïd no llegamos al estadio olímpico pero picaba para arriba la parte final como siempre en Barcelona picaba para arriba la parte final y entonces nos dieron esta bolsa esta bolsa de regalo Adidas que la guardo siempre con todo mi tesoro y todo mi corazón y me la pondré iremos a Barcelona ahora con esta mochila iremos a Barcelona 26 años después iremos a Barcelona con esta mochila que me dieron en el maratón de Barcelona y yo corrí aquel maratón de Barcelona del año 98 con unas zapatillas míticas que nunca he enseñado en este canal aún aún nunca he enseñado y que voy a enseñar ahora que son como hacía Juan Tamariz el gran mago Juan Tamariz madre mía que recuerdo Tamariz y y Eugenio Eugenio madre mía otro otro catalán impresionante Eugenio bueno 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 que impresionante bueno que tenemos aquí las Adidas Adios modelo 1 señores Adidas Adios modelo 1 año 98 con estas zapatillas corrí el maratón de Barcelona del año 98 Adidas Adios modelo mítico modelo mítico con estas zapatillas hice mi marca personal en aquel momento que era hice marca personal en aquella maratón 2 horas 47 minutos 2 horas 47 minutos con estas zapatillas que pesaban pues 250 o por ahí 250 más o menos calculo que pesan bueno como podéis ver tenían una suela muy adherente y eran bastante bastante cómodas porque la horma era es grande la horma es grande y bueno tenían bastante reactividad para lo que era en aquel momento la zapatilla y era pues ligera 250 para aquel momento y la protección que te ofrecía pues te ofrecía bastante protección tenía bastante chicha delante bueno era una gran zapatilla que tuvo mucho éxito en su momento las Adidas Adios las primeras que sacaron bueno pues porque ahí pone Adidas lo veis ahí Adidas Adios Adidas Adios pone ahí en la solapa Adidas Adios estas zapatillas yo me las compré en aquellos momentos no había internet ni había nada te puedes comprar las cosas por internet en aquellas épocas yo recibía por correo me acuerdo que estaba suscrito a Corricolari la revista Corricolari y estaba suscrito también a revistas de música tipo a revistas tipo que comprabas música por internet no por carta por postal comprabas comprabas por carta vale y te lo enviaban a casa el disco en discoplay y tipo bueno eran otros tiempos no había internet y podías comprar por catálogo dijéramos pero estas zapatillas las zapatillas te las comprabas en la tienda y recuerdo estas zapatillas me las compré en Rus Sport Rus Sport era una tienda que había en la media de Ishativa los que sean de Ishativa recordarán donde había todo tipo de material deportivo y bueno zapatillas Adidas me costaron 10.000 pesetas de aquella época 10.000 pesetas en el año 98 y 8 estamos hablando de lo que ahora serían 60 euros ¿no? más o menos 60 euros 10.000 pesetas de la época evidentemente del 98 y bueno pues estas zapatillas yo hice marca personal con ellas 2.47 y las guardo con su mochila con la mochila que me regalaron zapatillas míticas Adidas con las que corrí el maratón de Barcelona en el año 98 y 8 y que compré en la tienda Rus Sport de Xativa dicho esto tenemos aquí la otra vez que he corrido en Barcelona porque Barcelona he corrido dos veces y estas zapatillas me las compré de Ontignent precisamente me fui a Ontignent con el coche a comprármelas porque aquí en Xativa no había en ese momento me fui a Ontignent y en la tienda del amigo Chimo entrenador de Ontignent y amigo corredor de mi generación aunque él comenzó a correr más tarde pero más o menos tiene mi edad y Chimo tiene una tienda que es 42 kilómetros aquí se debe y ahí está el precio y todo lo que me costaron bueno pues me compré las adidas las adidas adiós que en aquel momento Bost eran pues lo mejor que había ¿no? con estas zapatillas aquel aquella maratón de Barcelona del año 2015 el año 2015 corrí el maratón de Barcelona y hice dos horas 32 minutos con las zapatillas estas que mirad que tiene la suela papel de fumar el Bost ahí papel de fumar madre mía con esas zapatillas corrieran los hermanos Mutai y hacían dos horas tres dos horas cuatro y Kipsan y también batió el récord del mundo Kimeto bueno eran todos corredores de adidas y Carles Castillejo corrió también el maratón de Barcelona de aquel año 2015 estaba allí en la línea de salida porque yo estaba en el cajón élite y estaba calentando allí llevaban las mismas zapatillas estas las cedillas a Dios Bost ¿vale? también las llevaba Carles Castillejo hizo aquel día dos horas doce minutos se quedó a dos minutos de su marca personal que tenía dos horas diez de Castellón y yo hice dos treinta y dos con estas zapatillas otra vez marca personal en Barcelona otra vez Barcelona fue talismán hice otra vez marca personal en maratón mejoré en un minuto la marca que tenía de Castellón de dos treinta y tres del año 2013 en 2015 con estas zapatillas con las adidas a Dios Bost papel de fumar estas zapatillas te dejaban los gemelillos destrozados te dejaban los gemelillos destrozados pero eran ligeras y reactivas y bueno la verdad que eran una gran zapatilla en aquel momento eran unas zapatillas mágicas en aquel momento se hacían los récords del mundo los corredores de adidas con estas zapatillas fueron las últimas grandes zapatillas antes de que vinieran las placas de carbono y bueno yo las guardo en su cajita las guardo aquí para contar esta historia y decir que yo no siempre he corrido con Nike que a veces también he corrido con Adidas y concretamente en Barcelona las dos veces que he corrido en Barcelona las dos maratones que he corrido en Barcelona y las dos maratones que he hecho marca personal 2.47 en el 98 y 2.15 y en 2015 2.32 en 2015 2.32 en Barcelona con subidas y bajadas que no es lo mismo que Valencia pues lo hice con Adidas y por esto hoy me he puesto las adidas adiós adidas adiós todo adidas adiós para decir adiós a Adidas y deciros que voy a correr el medio maratón de Barcelona con estas zapatillas con las Nike Vapor Next 2 con estas zapatillas voy a correr el maratón de Barcelona pero siempre guardaré en mi corazón la maratón de Barcelona que he corrido dos veces y las dos veces he hecho marca personal las zapatillas adidas siempre las guardaré en mi corazón y las guardo ahí porque con estas zapatillas hice dos veces mi marca personal en maratón y bueno me he puesto hoy las zapatillas estas viniendome arriba y creyendo que ¿por qué no iba a poder hacer marca personal en media maratón en Barcelona la semana que viene? es imposible ya lo habéis visto en las series que hemos hecho nunca hay nada imposible y siempre hay que soñar y siempre hay que tener esperanza de que salga un día perfecto porque las dos veces que he corrido en Barcelona han salido días muy buenos climatológicamente sin viento y con frío pero aunque saliera un día sin viento y con frío como salió el día del medio maratón de Valencia que hicimos 1 hora 10.40 es muy complicado en el circuito de Barcelona que aunque en la media maratón me dicen que es bastante llana siempre va a ser siempre van a haber alguna subida más que en Valencia ¿no? entonces es muy complicado hacer marca personal en Barcelona pero bueno yo saldré a darlo todo lo que tenga la semana que viene el día 11 de febrero lo que tenga en las piernas lo voy a dar ¿vale? lo que tenga en las piernas lo voy a dar si tengo 1.11 pues daré 1.11 si tengo 1.10 pues daré 1.10 y si tengo 1.12 pues daré 1.12 pero lo daremos todo con las Nike y quería contar esta historia de que yo no siempre he corrido con Nike que también he corrido con Adidas y que Adidas también es una marca que me gusta mucho que soy fan de siempre he sido fan de Heile que Breselassi que iba patrocinado por Adidas y que bueno pues a veces hay que contar estas historias no siempre tienen que ser vídeos de entrenamiento y de y de show y de enseñanzas a mí me gusta meter en los vídeos estas historias personales porque yo me lo paso bien contándolas y guardo todos estos recuerdos de todas las carreras las mochilas las zapatillas carreras especiales como siempre que he corrido en Barcelona siempre han sido carreras especiales y espero que esta vez que voy también a correr la Barcelona sea una carrera especial que me guarde un buen recuerdo y como veis en aquellos tiempos cuando comprábamos yo me acuerdo de las tiendas donde compramos las zapatillas en Ishatiba en Rus Sport en Ontinient en kilómetro 42 la tienda de Chimo y ahora yo no sé yo no sé dónde he comprado estas zapatillas Nike no tengo ni idea ni me acuerdo dónde compré en qué tienda de internet compré estas zapatillas la enseñanza final de este vídeo es que antes en otros tiempos en que comprarse una zapatilla era como un ritual era como un ritual mágico era coger el coche e irte a Valencia a la tienda Maratón o coger el tren irte a Valencia en el tren que fuimos ayer en la vida del tren esta que fuimos ayer irte a Valencia y coger el tren e ir a a Maratón a Deportes Maratón allí en Valencia al lado de la Alameda o irte al Corte Inglés a encontrar zapatillas que aquí en Ishatiba no podías comprar eso era un ritual mágico o como ya en el 2015 me tuve que ir a comprarme las salidas estas a un tiniente aquí en Ishatiba no estaban o no estaba a mi talla no recuerdo bien entonces todo esto se ha perdido ya ahora compramos por internet y no sabemos ni en qué tienda hemos comprado no haya esa esa magia de y la amistad que hacías con el vendedor y bueno era un poco un ritual ir a la tienda y comprar los tiempos pasan en verdad es mucho más práctico y económico también a la hora de comprar comprarlo por internet porque tienes muchas más ofertas antes tenías que ir solo donde había bueno eran otros tiempos que yo digo siempre eran otros tiempos pero los que los hemos vivido yo tengo algo de nostalgia de aquellos tiempos aunque no dejo de reconocer que también me gusta comprar por internet pero bueno esto esto me ha venido a la mente cuando esta mañana he comprado el frontal este que lo he comprado en la tienda pues las cosas son diferentes ya hacía mucho tiempo que no compraba algo en una tienda bueno yo creo que la historia que quería contar ya la he contado habéis visto las Adidas Adios las primeras Adidas Adios del año 98 habéis visto las Adidas Adios Bost del año 2015 y habéis visto las Adidas Adios Pro 2 que me las compré hace un par de años las tengo ya un par de años estas zapatillas pero como las gasto poco pues bueno aún están para hacerles 200 kilómetros por lo menos y ahora sí que ya nos vemos mañana en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!